La subcomisión para el estudio de las candidaturas a los cargos de magistrado de propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral concluyó este lunes con la fase de entrevistas a los aspirantes al cargo. Sí, ya hay análisis de todos ellos. Como son, es una elección cerrada, digamos. Uno elige sobre la terna que le presentan. No es que de la terna aquella voy a traer uno, como nos estaban diciendo aquí el primer día. Miren, elijan de un lado, traigan al otro, hagan mezcolanza. La Constitución establece el método, las mismas leyes también lo desarrollan. Uno no tiene mayor movimiento más que, por ejemplo, gana. Gana puesto su terna dentro de esa terna que tenemos que escoger. La Corte Suprema de Justicia presentó en esta última etapa sus dos ternas con un aproximado de 12 candidaturas a magistrados, propietarios y suplentes, quienes fueron sometidos a diversidad de preguntas. Entre los aspirantes se encuentra el actual magistrado, Miguel Ángel Cardoza. Si no hay mañana, habrá el miércoles, pero que en esta semana vamos a elegir a los magistrados, los vamos a elegir. Bueno, vieron la pregunta que yo hacía. La motivación, porque no es fácil abandonar un mundo académico, empresarial, corporativo, para entrar a una función pública donde uno está permanentemente expuesto en un escaparate, en una vitrina. Ellos dicen que es el deseo de servirle al país, el deseo de introyectar su pensamiento, su filosofía de vida dentro de una institución como es el Tribunal Supremo Electoral. Y hay que confiar en eso, pues. Hasta la fecha, la subcomisión ha realizado un total de 30 entrevistas y debe emitir un informe a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para deliberar la elección de cinco magistrados, propietarios y cinco suplentes, quienes presidirán el Tribunal Supremo Electoral durante los próximos cinco años. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Graduado de la Facultad Multidisciplinaria Oriental.